Me ayuda. A ver, vamos a atender, por favor. A ver, vamos a mirarle. Niño Matías, debe ser de Eva Cacuango, ¿no? Mateo. Mateo, perdón. Ajá, Mateo. Eric, a ver, me levanta la manito. Eric, Camila, Ani, Licta, Ámbar, listo, ya le vi. Está Ainhoa, Chérez, López, Abigail, Dylan Armas, bien. Elía, Mario, ya listo. Bianca, listo, ya. Me atienden, por favor. No se distraiga. Va a estar atento a lo que el profesor le pregunta. Empezamos con... Compartiendo primero. Listo, vamos con Apolo. Apolo, Leonel. Apolo. Ya, permítame. Ya, ahí sí. Escuche, repita. Ahora, Wednesday. Wednesday. January 20th. January 20th. Twenty, twenty, one. Twenty, twenty, one. Muy bien. Ahora, usted le pregunta a Dylan. Dylan, what day is today? Pregúntele, what day is today? What day is today? Muy bien, Leonel. Dylan, Armas. Presente. Siga, Dylan. What day is today? What day is today? No, le preguntamos. What day is today? Usted tiene que decir, Wednesday. Wednesday. January 20th. January 20th. Twenty, twenty, one. Twenty, twenty, one. Muy bien. Muy bien. Ahora, Dylan, pregunte a Bianca, what day is today? What day is today? Eso, Bianca. Wednesday. Wednesday. January 20th. Twenty, twenty, one. Ok. Ahora, Bianca, pregunte a la niña que está atendiendo a Anika Leroy. What day? Bianca, what day is today? A ver, otra vez. Eso, ya le escuché. Anika Leroy, conteste. Wednesday. Wednesday. Eso. January 20th. January 20th. Twenty, twenty, one. Twenty, twenty, one. Es perfecto. Ahí sí ya me emociono cuando me atienden. A ver, siga usted. Pregunte a Mateo. What day is today? ¿Qué? What day is today? Eso. Ahora, Mateo, conteste. Wednesday. Wednesday. January 20th. January 20th. Twenty, twenty, one. Twenty, twenty, one. Ahora, pregunte a su compañerito Eric. What date is today? What date is today? Siga, Eric. Wednesday. Wednesday. What day is today? January 20th. January 20th. Twenty, twenty, one. Twenty, twenty, one. Perfecto. Ahora, usted pregunte a Ainoa. What date is today? Pregunte a Ainoa. What date is today, Ben? A ver, Eric, otra vez. What date is today? What date is today? What date is today? Eso. Siga. Ainoa. Wednesday. Wednesday. January. January. Twenty, eh? Twenty, one. Twenty, twenty, one. Twenty, twenty, one. Correcto. Ahora, Ainoa, pregunte a Camila Colliaguazo. What date is today? What date is today? Eso. ¿Qué dice Camila? Camila, la una. Camila, las dos. Camila. Wednesday. Ah, sí, ha estado. Diga, Wednesday. Wednesday. January 20th. January 20th. Twenty, twenty, one. Twenty, twenty, one. Perfecto. Ahora, pregunte usted, niña, a Mario. What date is today? Ah, where is it today? Eso, Mario. Wednesday. Wednesday. January 20th. Twenty, twenty, one. Twenty, twenty, one. Muy bien. Pregunte usted a Liam. What date is today? What date is today? Next night. Siga. Liam. Wednesday. January 20th. When is it today? Twenty, twenty, one. Twenty, twenty, one. Ahora, pregunte a su compañerito. Dylan Licta. What date is today? What date is today? Eso, muy bien. What date is today? Dijo. Dylan Licta. Wednesday. Dylan. Wednesday. Dylan Licta. Wednesday. January. January 20th. Twenty, one. Twenty, twenty, one. Ya, aprovechando que está Ámbar al ladito, pregunte Licta. What date is today? Ámbar, conteste. Wednesday. Wednesday. January 20th. January 20th. January 20th. Twenty, twenty, one. Twenty, twenty, one. Eso, muy bien. Ahora, Ámbar, pregunte a la niña Abigail. What date is today? What date is today? Abigail. Wednesday. Wednesday. January 20th. I'm on the screen. Twenty, twenty, one. Twenty, twenty, one. Ok. Abigail, pero no la veo, Abigail. ¿Dónde andará? No la veo, no la puedo visualizar. No. No la veo. A ver, Abigail, pregunte, pregunte a Paula Camila. What date is today? I'm on the screen. Eso, otra besita. What date? One way is today. It's in May. Eso, Paula Camila. Wednesday. Wednesday. January 20th. January 20th. 2021. 2021. Eso, ya estamos en January, ¿no? El mes anterior era el December, que muy lindo, un lindo mes del December, ¿no? Bueno, ya estamos en January. Ahora, pregunte, Ámbar. ¿Qué digo? Paula Camila, pregunte. What date is today? What date is today? Ok, Matías, responda. Wednesday. Matías. Wednesday. January 20th. Matías. Matías. Matías a la una, Matías a las dos. Por ahí debe estar. No, no está, Matías. No está. Entonces, Michelle. What date is today, Michelle? Wednesday. Wednesday. January 20th. January 20th. 2021. 2021. 2021. Ahora, pregunte, Michelle, a Daís. What date is today? Michelle, what date is today? Pregunte a Daís. Pregunte, Michelle. What date is today? Eso. Y, A Daís, Wednesday. Wednesday. January 20th. January 20th. Perfecto, me ganó. Mire, 2021, rapidito, me dijo. Me ganó. Bien, bien. Ahora, me atiende, por favor. Levante la manito el niño pilas, a ver. Veamos cuántos niños pilas hay. Todos, ¿no es cierto? A ver, veamos por acá. Eso, bien. Levantó la mano rapidísimo. Eso. Eso, pregunto para la niña, para el niño. Leonel Apolo, a ver. Leonel. Listo, Leonel. Present. Leonel. Present. Ok, Leonel. Me va a indicar. Yo le doy las opciones, ¿listo? Yo le doy las opciones. Aquí estamos. Circle, square o triangle. It is a circle, it is square o it is a triangle. Leonel. Leonel. Este que estoy indicando aquí, este. A ver, permítame un ratito. Ahí, sí, ya. Este. Circle. Circle, muy bien. Circle. Correcto. Dylan. Dylan. A la una, a la dos, allá. A ver, Dylan. Este que está por acá. It is a triangle, circle o square. Circle. Triangle, circle o square. Triángulo. Acá, mire, mire, acá. Triangle, circle o square. Square. Square, ¿no es cierto? Aquí tiene, mire, se tiene square, square. Muy bien. Siga, Bianca. 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 Present. Ok, Bianca. El que está por acá abajito, me dice usted. Circle, triangle o square. Triangle. Triangle. Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a la siguiente. Borramos esto. Permítame, borramos esto. Borramos, borramos, borramos. Ya, ahí sí. Borramos, pasamos. El siguiente niño. Ani Calderón. Ani. 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 A la una. Allá. Ok, Ani. El dibujito que le estoy indicando con color rojo. Red color. Aquí, mire, por arriba a su derecha. Acá, mire, por acá donde estoy rayando. Aquí. Dice, mire, mire. Yo le doy el nombre y usted escoge. Jar, house o kite. ¿Qué tenemos aquí? In the red circle. Kite. Kite, muy bien. Kite. Vamos con Mateo. 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 Ok, Mateo. Present. Mateo, listo. Este dibujito que estoy encerrando. A ver, cambiémosle el color. Ya. In the blue circle. Yo digo. Lollipop. Kite. O hat. 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 Correcto. Hat. Vamos con Eric. Eric. Present. Eric. Cambiamos de color. Ya, yellow. Yo le pregunto a usted. Aquí mire. Escuche. Eric. Aquí mire. In the yellow circle. In the yellow circle. Igloo. Igloo me ganó. Qué bien. Igloo. Correcto. Igloo. Bien. Vamos con Ainoa Cherres. Ainoa. 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 Encente. Ok. In this picture. Purple circle. ¿Qué tenemos? Lollipop. ¿Qué tenemos? ¿Cómo? Lollipop. Lollipop. Correcto. Lollipop. Vamos con Camila. 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 Paula. Pilar. Coya de color. Yeah. Green, green, green. Aquí abajo. Tenemos. Tenemos. Kite. Lollipop. O desk. Kite. Abajo, abajo. In the green color. El que está. In the circle. ¿Qué tenemos ahí? Kite. Acá está, mira. Este sí, de acuerdo. Kite. Ya. Y el de abajo, este. ¿Será jar, house o desk? Desk. Eso. Desk. Correcto. Desk. Vamos con Mario García. Mario. 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 Present. Mario. Aquí, mire, tenemos acá a su derecha. Acá donde estoy dibujando el circle. Tenemos capital J, capital H, capital H o capital L. A ver. Mario. Capital J, capital L o capital. A ver, repito. A ver, repito, capital J, capital L o capital H. 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 Correcto. Vamos con Liam. Liam. Listo, Liam. Liam. Dilan. Dilan. Prenda el micrófono, Dilan. Licta. Listo. Gracias, Ámbar. A ver, Dilan. Dilan, Dilan, vamos acá. Observe. Capital I, capital K o capital L. Correcto. Capital L. A ver, vamos con, amiga, eh, ¿qué digo? Ámbar. Ámbar. Ámbar, la que está por acá, mire, mire, la que estoy encerrando acá con, ahora si cambiamos. Red color. Capital J, capital K o capital H. H. Acá está H. Capital. Capital. Repito, capital H, capital J o capital K. 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 Correcto, capital K. Muy bien. Vamos con, eh, vamos con, eh, abigail. Capital J. Capital J. Acá está capital J, vea. ¿Veo? Repito, capital J, capital J, capital H o capital I. Capital H. Eso, a ver, a ver, ¿cómo? Capital I. Eso, capital I. Sí, listo, vamos con Abigail, 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 ¿listo, Abigail? Sí. Vamos con el, de tres. Abigail. Sí está. ¿Qué? Ya, Abigail, usted tiene aquí circle, si le ve aquí, circle, acá tiene square y aquí tengo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Triangle. Triangle. Ya me equivoqué. Aquí es triangle y acá tenemos square, ya. Miren, 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 aquí está square, ya. A ver, este, Abigail, ¿dónde está Abigail? Déjenme buscar, ah, ya, ya la vi. Abigail, aquí tengo lollipop. Si le ve acá arriba está el lollipop, aquí. ¿Dónde le ponemos este lollipop? Le ponemos in the square, in the triangle o in the circle. ¿Dónde le ponemos? ¿Qué figurita se parece el lollipop? A ver. Circle. Circle, correcto. Entonces, este, este lollipop le ponemos con una rayita por aquí, le mandamos acá adentro, ¿no es cierto? Ahí va el lollipop. Muy bien, muy bien, Abigail. Vamos con Paula, Camila. Paula. Present. Ok, Paula, Camila. Acá tenemos, mire, kite. Kite. Y aquí tenemos un triangle. ¿Dónde le ponemos? Square, triangle o circle. En el triangle. Eso, triangle. Y entonces nosotros le cambiamos la flechita de otro color y viene aquí. Mire, qué chévere. Triangle. Muy bien. Vamos con Matías. Matías. Mati. Michelle. Presente. A ver, Michelle, usted sí tiene cómo rayar, ¿no es cierto? Ayúdeme. Aquí tenemos hat. ¿Dónde le ubica? Circle, square o triangle. A ver, ubique la flechita. A ver, usted sí puede rayar. Hágalo. ¿Dónde le ponemos hat? Circle, triangle o square. ¿Michel? Eso, correcto. Mire. ¿No es cierto? Circle. Mire, qué bien. Listo, Michelle. Vamos con Adaís. Adaís. Más abajito tenemos desk. Desk. Y ahí tenemos la figurita. ¿Dónde le ubica usted? ¿Sí puede escribir, Adaís? ¿Sí puede rayar? A ver, hágalo. ¿Dónde le ubica? Square, triangle. Circle. ¿Dónde le ponemos? ¿A qué figurita le ponemos? ¿Será circle? ¿Será triangle? Ah, square me dice. Ya, bueno. Entonces hacemos esto, ¿no es cierto? Si ve que la forma de la mesita del escritorio es un square, ¿no es cierto? Square, ya. Muy bien. Listo, borramos esto. Borramos, 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 borramos. Adaís. Ya. A ver, vamos por arriba. Leonel. Present. Leonel. Leonel. Present. Ok, Leonel, usted tiene, aquí arriba, observe, estoy encerando con rojo, en the circle, red color. Dice, aquí tiene H, aquí tengo J, K, I, L. Yo le pregunto, el dibujito lollipop, lollipop, con qué letrita le podemos colocar, será con K, será I, será H, será J o será L. Lollipop, con qué letrita le ubicamos, ¿estará bien así? ¿Está bien ahí, lollipop? Lollipop con la I. A ver, solo contesta, solo contesta Leonel. Leonel, ¿está bien ahí? Lollipop con with H. ¿Está bien o está mal? Correct o incorrect. Ah, ya, listo, Leonel, ahí sí ya le vi, ya pudo, eso borro, y ahí sí, ¿no, cierto? Entonces, ¿cómo decíamos la canción Leonel? ¿Cómo era la canción? El, el is for lollipop, u, 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 a ver, repita. Leonel, el is for lollipop, u, 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 eso, muy bien, así es la canción, perfecto. Vamos, Dylan, Dylan Armas. Dylan Armas. Usted tiene acá abajo, jar, jar, mire, mire, aquí tengo, jar, ¿con qué letrita? Será, será K, será H, será I, L o J, ¿cuál letrita? J. Ya, ¿y cómo era la canción? J is for jar, a ver. Is it for jar? J, j, j. Eso, J is for jar, j, 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 ya, muy bien, siga, Bianca. bianca luego tengo aquí mire house house con qué letrita le ponemos a ver house usted tiene h tiene jay tiene que tiene ay tiene él con cuál es correcto y cómo era la canción h is for house a ver otra vez eso h is for house 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 a ver otra vez cita bianca h is for house house eso muy bien a ver a ni a ni a ni a ni a ni ok a ni usted tiene por acá movemos esto de acá ya tiene tenemos y glue con qué letrita será h será j será que será hay o el con igloo hay hay correcto y como es la canción h is for igloo y y y y y otra vez y y y y y y eso bien mateo 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 acá tengo otro dibujito a ver mateo tenemos el dibujito ya aquí tenemos donde está acá con qué letrita le unimos con hay con él con jay con h o con que h y cómo era la canción h es eso ya ya a ver h a ver diga h is for hat h hat 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 correcto vamos con eric a ver eric 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 a la un a ver eric a ver eric ayúdeme con ya 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 con qué letrita le ponemos ya aquí está mire ya con qué letrita a ver con cuál capital capital g a capital g a ver hay que h el j a ver diga j j j ahora cómo es la canción j is for jar j 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 eso muy bien hay no a chérez hay no a hay no a hay no a hay no a a la una hay no a las dos a ver hay no a usted tiene acá una más ya iglú con qué letrita le ponemos que hay que lo hay y pero como dice en inglés hay ahora sí como canta i is for iglú i is for iglú i i iglú i i iglú i i iglú hold up put away y tenemos por acá please thank you pero tenemos aquí mire una niñita a ver un niño son ahí se me fue y ahí está camila 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 aquí tenemos mire observe el dibujito aquí dice let's share están comiendo pizza a ver qué chévere tenemos thank you carlitos le está ayudando el niño carlitos bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye